Inútil No sé qué hacer con mi vida Inútil La sociedad lo dictamina Los poderos superóplices Que hacer enloquecer Para que esto es igual Pasar y sacar presencia Uno debe tener Para que estudiar Si todo da igual Dónde se roba No es para morfar Discriminación Inútil No sé qué hacer con mi vida Inútil La sociedad lo dictamina Los poderos superóplices Que hacer enloquecer Para que esto es igual Pasar y sacar presencia Uno debe tener Para que estudiar Si todo da igual No es para morfar Para morfar Desocupación Inútil Para la ley Inútil Inútil Ya no sé qué hacer Inútil Para la ley Inútil No sé qué hacer No sé qué hacer Inútil Inútil Para la ley Inútil Ya no sé qué hacer Inútil Para la ley Inútil Ya no sé qué hacer 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 Inútil Una oportunidad Qué humilde Qué humilde Gracias por ver el video